El mejor consejo que escucharás hoy. No te hagas pedazos para mantener a los demás completos. No tengas miedo de perder a alguien que no se siente afortunado de tenerte a ti. Tenemos que dejar de estar disponibles para personas que ni siquiera nos dan prioridad. Aprende a tratar como te tratan y da la misma importancia que te dan a ti. Valora a quien te dedica su tiempo, porque te está dando algo que nunca recuperarán. De nada sirve gastar en palabras bonitas, si no las acompañamos con hechos. Nunca permitas que las opiniones de los demás dominen tu vida. Valora, porque cuando alguien se cansa y se va, ya no hay vuelta atrás. Nadie te cambia por algo mejor, sino por algo más fácil. Nunca en tu vida le ruegues a nadie, porque nadie merece sentirse tan importante y tú tan miserable. Muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale. Quien te hace daño es quien al final te necesita. Recuerda que si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste. Primero duele, después te da rabia y después te da risa. Así se cierran las etapas. Mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. La sonrisa es el idioma de las personas inteligentes. Si tienes el poder de hacer feliz a alguien, hazlo. El mundo necesita más de esto. Hay momentos que Dios dice, no te preocupes, quédate en paz. ¿Cuándo la preocupación resolvió un problema? ¿Cuándo la preocupación sanó a alguien? Nunca. Entonces el Señor dice, por nada estéis afanosos. No os preocupéis por nada, sino orad por todo. Por todo lo que te pase, Dios tiene la solución. ¿Tú crees de verdad?